¡Corre! ¡Corre! ¡A状態! ¡Fuego! ¡Fuego! Arrancará la ofensidad del equipo Freyles. En contra de Watson Suéter, pase. Sula oportunidad, Mini. Sula oportunidad, Mini. Y dos. O ir a buscar una que otra refundizada. Continúan los ataques del equipo Freyles. Segunda oportunidad, Mini. Es el tiempo pedido. Lo que usted quiera, diga que venga, diga que venga, diga que venga. Saludos para Roselio Cubilla. Buenas navanderas. Y le dio, ¿qué? No se me cae. Porque todo el mundo empezó a agarrar a luz. Llega, llega, llega. Llega, llega. Pueda, pate. Siete de pase, escoprieto, rompe una tecla de la tri. Rafa. Es que yo dije que... Uy, ya se ha robado el Perú, le cae yo. Siete de pase, escoprieto, tiene tenido, no llega. Primero gol, nuevamente, tendrá el señor Walsh. Vamos a ver qué saca del Tispero en este momento. Siete de pase, señor Walsh. ¡Ven a pase! ¡Vamos a pase! Realmente la evolución por el equipo de los halcones, bueno de lo que él ha tomado. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No, 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 sí, sí. ¡Qué leen! ¡Ven, ven! ¡Ajombrote! ¡Hey, tierra! ¡Ay, tierra! ¡Muy bien, dáte! ¡Muy bien, dáte! El chombro que le cuesta llarga al equipo de Don Prager de la UFA. El señor Kalayne, mira, ¿qué tal? ¿Sabes qué puede pedir sus parques también? ¿Andan caminando por aquí? ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! Dice el señor Miranje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi que una partida para las amigas! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Ven a las fuellas! ¡Momentáneamente! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, se dé vuestro suerte en eso! ¡Aquí se dé vuestro suerte en eso! ¡Aquí se dé suerte en eso en la cinta de la firma y en el presidente! ¡Ven a la línea! ¡Vuca su agüita! ¡Se toma su refrescaje! ¡Rodita! ¡Romento! 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 ¡Mata! ¡Claro! ¡Matinúa! ¡Avanciendo! ¡Romento! 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 ¡ Marca el camino, el equipo prende la onda buena, la patada. Marca el camino, el equipo prende la onda. 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 ¡Y la barra de los balcones! ¡Suele el brazo! ¡Casi desentado! ¡Cuando tú vas a la vez siguiendo la escalera! ¡Viste a ti! ¡Viste a ti! ¡Viste a ti! ¡Viste a ti! ¡Viva Florina! ¡Van a dejarlo de sacarme entre juego y juego! ¡Van a dejarlo de sacarme entre huevo y huevo! ¡Van a dejarlo de sacarme entre huevo y huevo! Prensa la oportunidad para el equipo de los precios de la UFVA ¡Despírenme de los alcones! ¡Guanso Galerín! ¡Suelta! ¡No trato! ¡Buen tazas! ¡Seis minutos! ¡13 por cero! ¡Gana los jueces de la UFA! ¡Segundo pelíodo! ¡Este interesante partido aquí en el Luis Ernesto! ¡Tenés Carita Tapia! ¡Segundo pelíodo! ¡Suelta el pase! Nuevamente el ataque del equipo de los frailes en control del señor Watson. ¡Vamos a ver qué saca en este momento! ¡Comandos ofensivas! ¡Volamos la bandera nuevamente! ¡Voy al revés! ¡3 para atrás y 2 para atrás! ¡Comandos de retención! ¡Guanso! ¡Suelta el brazo! ¡Comandos de retención! ¡Guanso me controla! ¡Suelta el brazo! No! ¿Estás enfocando? ¿Sabes? No! ¡No! 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 Más una defensa que se está parando bonito vamos a ver qué que hacen los halcones de esto que van detenidos intensos vestidos a Freider que están fuertes Bueno, ya saben que Party Week puede llegar a su puesto en la esquina cerca de la piatina Los amigos de los mismos consumidores Amigos de El volumen ¡Vamos! 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 ¡Suele, empate! ¡Completo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jugada por Marlena! ¡Despedida de la secundaria! ¡Bandimba! ¡Cumpleaños de niños! ¡Difurcios! ¡Y más! ¿Ponerá después? ¡Cumpleaños de niños! ¡Vicen con la supervivencia de niños! ¡Ven a laerullas, chale, camino! ¡Salga, 1, 2! ¡Gracias, Marlena! ¡Gracias, Marlena! ¡Gracias! ¡Jugada! ¡Gracias, Marlena! Debe ser como de cuarenta y tres en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que cambiar Tiene que cambiar ¡Aquí hay un hombre hermoso y compiten uno contra otro! Martín Domingo Santa María, Martín Domingo. Señores, pregunto si usted conoce a Miguel Ángel Ángel Ángel. ¿Quién es? ¿Quién es? Mike Ángel Ángel Ángel. ¡Buen placer! El equipo de los actores, presión por parte de los fríos de la UPA, se va a dejar en buena posición de temprano. Está en la casa. El día de la noche de no ver lo que le gusta, con cerveza ahí. ¡Ve desdoblos IPIO! ¡Ve desdoblos VIP! ¡La palta de enEscuadá! ¡Ve desdoblos! ¡Ve desdoblos! ¡Ve desdoblos! Saludos al gran Hugo Fondilla Quinta House ¡Más aporto! ¡Sol, hermoso! ¡Sol, hermoso! ¡Sol, hermoso! ¡Sol, hermoso! Podrían pasar por acá y hacer un cariñito ¡Cómo me gustaría una salita en ese momento! ¡Sol, hermoso! ¡Sol, hermoso! ¡Sol, hermoso! ¡Sol, hermoso! ¡Sol, hermoso! ¡Sol, hermoso! ¡Ataca el equipo de los Freire de la UBA! ¡Vamos a ver qué tránsito, hermoso! ¡Sol, hermoso! ¡Brenvenida a la jugada! Aquí estaban los Bar & Cross Estamos achicharrando Así que si está achicharrando Puede ir a buscar su agua Su vidita O su refrescante o abanico también está vendido, la chica está vendiendo abanico también sueldo, brazo, boxer está poniendo orden el white cap el equipo armistral y ahora tanto yo aprovecho para darles la gracia de esto cuando siga correz, traes un certo, que después tiraron un paso y que se lo interceptaron cortez un talo, bajea se amazaba, volviendo Guarzo, sube el brazo Vuela la batera nuevamente Hermano, ya cuando cuando se para de traer una sillita te parquea para que no te está conociendo la gana No te la vamos a pagar a ser accesible a todos ustedes Así Oh por Dios Intenta de intersección por parte del equipo para el partido de fondo Ya se están acercando el equipo de las Atlánticas y por supuesto de silo Raptor, por favor Raptor Suelta el brazo, guacho El señor Guarzo en este momento comprometiendo mucho soltando el pastel en una zona más tan señal detrás de todos automata automata transformece y avance ¡Más desplazando! ¡Más desplazando! ¡Más desplazando! ¡Más desplazando! ¡Más desplazando! ¿Me escucha? Un saludo porfa, me escucha, estoy disfrutando de tu comentario Un saludo porfa, me escucha, estoy disfrutando de tu comentario 5-10 continúa avanzando, ¡qué tiempo! Ya, el control está esperando, está esperando, la alita, quiere probar los distintos sabores de Party Week El olor, únicamente el olor, no está diciendo lo buena que está en esa alita y estamos viendo, el señor Salas se ha sacocido cerca de ese paquetito de esos de alita Increíble Y que está en la vida de la corrida por el medio ¡Gracias! 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 Sientan los equipos especiales a la cancha Este es el retorno del equipo de los entones ¡Aviva! ¡Aviva! Van a ver una de las otras líneas de la ciudad tienen los detalles tienen las piernas ahí a la cuarenta y después se refuelven a los controles ¡Vamos! 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 Vamos a estar pasando la alcancía para apoyar a nuestro amigo Choco ¡Vamos! 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 ¡En el río! ¡Soy te corona! ¡No quería más complicaciones! Tiene que tener el pulito bien alimentado ¡Eh! Con el cuatro! Cuatro, cuatro! Cuatro, cuatro! ¡Ointas la alcancía! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Se crece la defensa del equipo en la busca! Dile a Poncho que tengo una trivia ahí, para que la diga. Una trivia. Pongo como trivia y que se ganen cualquiera lo que tú quieras. ¿De cuánto está pagando la liga para poder asegurar con la gente de esta gente? No sé si hay que terminar de hablar. Dale. Bueno, y cortesía de Hugo Bocantiga Productions. Vamos a estar regalando premios, pero tiene que responder por la trivia. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Continúa el ataque del equipo de los Brailes! ¡Suelta el jueces! ¡Es el reloj! ¡Fuelta la bandera! ¡Fuelta la bandera! Trasado de conectar Es el operador Ahora Lucía le tiene comida en la casa Se compra la comida del pelado Ravamente inventado el pase Y ahora se termine ¡Vuelve! ¡Vuelve! Bonito el ángulo que vamos a tener En ese año En Diné caminan todos en cuadros Todos Todos Pero Diné con la media de Diné Tú sabes Tú te vas dando cuenta